Una increíble historia llamada El Magnífico de William Albert Andry. Pequeña, pequeñas pollitas, ¿cómo están mis linduras? Dios mío, es con estas mujeres, Dios mío. Con ustedes y me caso, mejor dicho con todas ustedes, mejor dicho es que es impresionante la belleza que tiene cada una de todas ustedes. En especial, unas cuantas que son las que más comentan, son las más hermosas cuando comentan y dan like. Son mucho más lindas cuando ríen que cuando lloran. De su amigo William Albert Andry, pollitas mías, mamazotas. Y William Albert Andry le había dicho a Candice White que, no, Andry no, a Candice White. Nada de Andry. Él es William Albert Andry, pequeña. Pero Candice, Candice White. Y él le había invitado a la iglesia, a la palabra del Señor, a lo más puro, a lo más íntimo. Él le había dicho que a las tres de la tarde, pero a las tres de la tarde ya no había misa. Inmediatamente cayó en cuenta y volvió a llamar. Candice, pequeña, ¿por qué no fuiste capaz de decirme que no hay misa después de las siete de la mañana? Sobre todo el día domingo. Albert, a mí también se me olvidó. Entonces, quiero ir contigo ahorita a las siete de la mañana. Son las seis. ¿Y sabes a cuál iglesia es a la que yo voy? ¿A cuál iglesia vas, pequeña mía? Voy a la iglesia del Espíritu Santo. X, Y, W, Z. Dios mío, ¿esa dónde quedará? Queda en la calle 37, entre la esquina de Colina y Quiebradura. ¡Ah, Quiebradura! Dios mío, eso es impresionante. Voy a ir, pequeño. Me queda un poquito lejos, pero hoy ya te aseguro que llegaré puntual. Bueno, es George el que fue por ti, pero más sin embargo, ya voy para allá. William Alperandri corrió con todas sus fuerzas y, mejor dicho, él estaba sucio como una pantera de esas que llevaba muchos días sin poder dormir. Y, bueno, se fue para el baño rápidamente y se jugó la boca y empezó a lavar rápido todo el cuerpo y se enjabonó todo. Y el jabón lo hizo tropezar. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, mi cabeza. ¡Ay, me duele bastante la cabeza! No puede ser. Se paró rápido como pudo, se bañó rápido como pudo. Y el tiempo, tic-tac, 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 tic-tac. Ese tiempo que no espera a nadie. Que cuando tú te das cuenta ya eres demasiado viejo para poder hacer las cosas que debiste haber hecho cuando eras más joven. Y, bueno, incluso no hay límites para la edad. Todos podemos hacer las cosas cuando nos dé la gana. Así tengamos 90 años, podemos hacer lo que podíamos hacer hace muchos años menos. Pero Willian Alverandri tenía que hacer lo que tenía que hacer porque tenía que llegar puntual en esta ocasión. El tiempo era un factor indispensable. Y Willian Alverandri corre con todas sus fuerzas. Con el golpe en la cabeza le dolia bastante. No le produjo amnesia. No, señores. Pero él corre bastante y cogió toda la ropa y se fue en pantaloneta. O sea, pantalón corto. O sea, short. Y arrancó por esas escaleras como pantera de campeonato. Y en lugar de bajar por las escaleras de manera tradicional, se deslizó por el tubo, por la barandilla. Por las... Sí, por esa barandilla para agarrarse uno, para no caerse. Y se deslizó por ahí. Y la melena se le mecía. La magia de mi melena. La magia de mi melena. ¿Qué estás haciendo, Willian Alverandri? Estás en el quinto piso. No importa, pequeño, ya abajo. Willian Alverandri cayó de pie. Y se había deslizado por esa barandilla que iba en espiral. Cayó de pie. Iba en pantaloneta, bien acuerpado, bien marcado, bien torneado. Era un hombre espectacular, Dios mío, de ser de esos hombres que valen la pena. Con una cabellera hermosa, recién bañada, que olía a pétalos de flores. Y una cabellera brillante de color dorado. Unos pectorales bien marcados. Y un tono de voz bien sexy y pronunciado. Y le dijo a William, le dijo William a George, así, muy sexy. Le dijo, George, necesito que me lleves a tal dirección, George. Ay, señorito, no me hable así que me excito. No, George, tú tienes por qué excitarte conmigo. Porque yo soy hombre, y tú también. Y a mí me gustan las pollitas, las nenas, las hembras, las mujeres. ¿Capish? Sí, mi señor. Sí, solo no me hable de esa manera tan sexy que... Dios mío. Y bueno, se subieron rápidamente la limusina. No, pero George le sugirió lo siguiente. Le dijo, George, en la... Albert, perdón. En la limusina no llegaríamos ni a palo. Te garantizo que usemos la cuatrimoto. ¿La cuatrimoto? ¿Seguro? ¿Estás loco, pequeño? No, mi señor. Te garantizo que llegaremos lo bastante rápido. Además, tuve unas clases de cuatrimoto y estuve participando en un campeonato. Y la gente hacía competencias de velocidad y de salto y de trucos y acrobacias en la cuatrimoto. Te garantizo que llegaremos lo más pronto posible, mi señor. Está bien, George. William Alverondi se sentó en la parte trasera de George. Y George sacaba las pompas. Mmm, ese Alfred, Dios mío. La gente podría pensar que George era homosexual, pero no. La gente podría pensar que a lo mejor era bisexual, pero no. No, simplemente era un hombre que tenía familia e hijos, pero aún siendo hombre, no podía resistirse a las tentaciones de las más maravillas, de la maravilla presencia de ese hombre tan angelical como William Alverondi. Era irresistible, era el único. Él era el magnífico, Dios mío, es que era el magnífico. Es que, es que eso fue real y yo estuve ahí. Y bueno. George aceleró. Vamos, George. Acelerá todo lo que puedas. Y cuando llegaron al portón, George frenó. En seco. Y tarac, bum, bum. Ah, pequeño. Frenó para que George. George frenó para que William Alverondi recostara a su miembro en toda la parte trasera de George. De la selva. Pero él era una persona heterosexual. Le gustaban las mujeres y tenía su familia e hijos. Pero como le sigo diciendo, la belleza, magnificencia de William Alverondi era única e irreemplazable. Irrepetible e inigualable. Él era el magnífico. Dios mío. El magnífico era real. Fue verdad. Mejor dicho. Yo es que yo estuve ahí. George, acelera, pequeño, acelera. George le encargó a las personas que estaban encargadas, que también eran parte de las... Lo que pasa es que George era la mano derecha directa de Alverondi. Y le encargó a otro de los supervisores que estaban ahí, a la gente encargada, que recogiera a George en la limusina en tal dirección. Pero él tenía que llegar a Albert a tiempo. Y mejor dicho, estaban contra el reloj. Eso era una aventura. Eso, mejor dicho, iban a 100 kilómetros por hora. Eso era impresionante. Es que mejor dicho, es que William Alverondi... Toda la magia de su melena iba sacudiéndose por todo el camino. La magia de la melena. La magia de la melena. Y bueno, mejor dicho, habían puesto la música de rock and roll. Y William Alverondi, aferrado bien a la espalda de George. Y George de la selva acelerando con esa mano musculosa derecha. Todas las chicas que iban caminando por la calle. ¡Ay, ese es William Alverondi! ¡Dios mío, qué nombre tan hermoso! Sí, sí, ahí yo me casaría con él. Todas las chicas en la calle. ¡Ay, ay, tan hermoso! ¡Adiós! Así. Mejor. Eso, iban a 120 kilómetros por hora en esa cuatrimoto. Eso era impresionante. Y William Alverondi se puso sus gafas de sol. Y George se puso, mejor dicho, unas gafas. Pero esas para que las moscas no le fueran a entrar en los ojos. Eso era impresionante. Y las mosquitos una vez le entraron en el ojo. Y mejor dicho, casi que lo eran ciego. Pero bueno. Se iban a toda velocidad. Y estaban acelerando en esa moto. Vamos, pequeños. Yo no sabía que sabían manejar tanto. George esquivaba todos los vehículos. Saltaba a las rampas. Hacía atajos. Pasaba por la... Por los charcos. Por el agua. Espérenme que la niña me esté llorando. Espérenme en dos segundos. Y va mejor dicho por esas aventuras. Y George de la selva era impresionante en esa moto. Esos que, mejor dicho, es impresionante. Esos que saltaba abismos. Y andaba por todos los charcos. Y andaba por todos los terrenos increíbles. Y toda la gente. Ay, no. Él es William Albert André. No podemos creerlo. Y la gente alabió. Alabado. Alabim bombado. Albert. Albert. Ra, ra, ra. William Albert André. Escuchó como un llanto de un bebé. Así, Dios mío. Un llanto de un bebé. Así. Y dijo. Dios mío. ¿Qué no es un bebé? George para la moto. Para la moto, George. George. Sí, mi señor. ¿Qué ocurre? George. Afaga la moto. George. Ese niño que está ya en esa calle abandonado está llorando, George. Y yo no voy a tolerar eso. Me parece una injusticia. Parece que es un bebé abandonado. George. Apaga la moto que voy a atender a esa criatura. Le voy a dar todo mi cariño. Y William Albert André se bajó. Y le dijo. Con sumo cariño. Con ese amor tan bestial y tan celestial. De este hombre tan mapuesto y tan papazote de William Albert André. Y se acercó a esa criatura de bebé y le dijo. Primero le dio un beso en la mejilla así. ¿Qué te ocurre, pequeño? ¿Por qué lloras, cariño? No llores, pequeño. Y lo meció en sus brazos. No llores, pequeño. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin tu madre o qué ocurre, pequeño? No te pasa nada, no te pasa nada, no te pasa nada, no te pasa nada, pequeño. Y así. El bebé apenas balbuceaba. Ya, pequeño. Ya, bebé. Ya no llores, ya. Ya sé lo que le ocurre a este pequeñito, George. Mi señor, ¿no será que lo abandonaron sus padres o algo? No, no es eso. Mira que ha hecho silencio. Estoy completamente seguro de lo que necesita esta criatura. Es un buen vaso de leche caliente. No sé si su mamá lo habrá dejado abandonado o qué ocurre, pero, George. Yo te garantizo que, si ves, se quedó callado. Voy a traerle una leche. Y William Albert Randry se fue para una tienda. Compró una leche deslactosada. Para que el niño, mejor dicho, no fuera a ser como un volcán. Y, bueno, fue y compró la leche. Se la llevó a la criatura. Obviamente, compró leche y también compró un biberón. Un tetero, biberón, mamila. Entonces, compró el biberón y se lo puso al bebé. Y quedó satisfecho. George, entonces, yo voy a continuar con el trayecto, George. Te encargo a este bebé. Llama a la policía a ver si algún padre se hace cargo del pequeño. Míralo como toma desesperadamente leche. Si no llega a encontrar un tutor a ese niño, yo voy a ser su padre adoptivo y le daré todo el cariño que él necesita. Sí, mi señor. Tú no te preocupes. Inmediatamente, George corrió con esa melena y esas botas de pampera. Iba caminando, mejor dicho, increíble. Él había, claro, en el trayecto, mientras iban conduciendo, él se puso la ropa. Iban pantaloneta, pero él se puso la ropa. Y mejor dicho, se cepilló los dientes ahí, mejor dicho. Y se subió en la moto. Espera, George. ¿Cómo es que se enciende eso? Como, nada, simplemente tienes que darle, pues, unas pataditas allá a esta parte que no sé cómo se llama. ¿Tú sabes a qué me refiero? Yo sé a qué te refieras, pequeño. Pero mientras lo haces, aceleras. Listo, George. Ya quedó prendida, George. No te preocupes. Entonces, te encargo la criatura, pequeña. Te encargo la criatura, pequeño.